Bueno, tiene cara de lunes el miércoles, igual te digo compañera. Yo estoy tratando de acomodar el trabajo práctico que tengo acá, de la antiprofe. Y acá llegó con cara de lunes, ¿llegó? ¿Cómo le va? Con cara de lunes, ¿verdad? Muy bien, sí, muy lunes para todos hoy, ¿eh? Sí, demasiado. Y ya ni me hagan ilusionar con que tienen algo para entregarme, porque sé que la estoy acomodando. Acá está. Busco el abrochador y la entrego, ¿eh? No es algo que nos costó conseguir tinta para el tesoro. Está todo cerrado, profe. Yo les quiero decir una cosa. La venganza es un plato que se come frío, ¿no? Y en julio, como todos los estudiantes de la universidad, van a tener su examen final. Así que tranquilos, si no van haciendo los trabajos prácticos. ¿Se puede promocionar? No hay promoción para el equipo de Ciudad U. Ciudad U va a tener que ir directo al final. Al final, programa completo. Hoy vino la profe, la dura, la exigente. Los lunes soy así. Los lunes, miércoles soy así. Sí, aparte hoy les traje un tema difícil. Los voy a poner a prueba. Ah, muy bien. ¿Tenés idea vos? No, no, porque me olvidé de repasar el programa. Mucho contenido les traje hoy. Les voy a contar qué palabra traje en el diccionario. A ver. Chachachán, vamos a revelar el misterio. El misterio es que hoy les traje un grupo, un colectivo. Ah, hoy es plural. Es plural. Es un colectivo y les traje la fauna digital del mal. Ah, no, pará. Hoy estamos del lado del mal, no del bien. Entonces, lo que vamos a ver, todo lo que está mal. ¿Cuánto conocen ustedes a estos personajes que son parte de la fauna digital del mal que están en internet? O sea, ¿el mundo digital tiene su fauna también? Tiene una fauna. ¿Es esto que me estás explicando? Tiene una fauna del bien y una fauna del mal. Claro, vimos muchos elementos del bien. Ahora viene la del mal. Ahí estás vos. Yo estoy en uno de estos personajes y vamos a ver si alguno de ustedes también está en el personaje. Está en el troll. No sé si ustedes han notado que las redes son una especie de un espacio que se ha, digamos, colmado de mucho mensaje de odio, de agresividad. Es medio zoológico por ahí. Muy zoológico, pero bastante agresivo, mucho elementos. Por eso esta es la fauna digital del mal que todos los que trabajamos con redes, comunicaciones, etcétera, tenemos que conocerlo. Primero, para saber si uno está jugando ese rol. Bien. Y segundo, si te encontrás con uno de estos, les traje cómo actuar. Hay un protocolo. Eso es muy importante. Muy importante el protocolo. Hay armas para defenderse. Claro. Y les quiero contar una cosa. Toda esta fauna del mal digital tiene que ver con un efecto que han producido las redes que se llama la desinhibición online. Bien. Es como que te sacás la careta. El cara a cara es más complicado. Por las redes te digo y te bardeo y te tiro cosas. Esto lo pueden ver. Hay seis factores que se pueden autoanalizar si ustedes se han desinhibido o no gracias a las redes. No, no, no vamos a ver las redes. Antes de entrar a los personajes, no, no vamos a ir a las redes de ustedes, pero me gustaría conocer si Migue y Cotis se han desinhibido online. Si están dentro del efecto este, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La primera, ¿no? Que tiene que ver con imaginación disociativa. Apa, ya me la está complicando. Vino la psiquiatra también. Sí. Psicóloga. Todos hoy. La gente que trabaja en redes y en marketing hace de todo. La pregunta es, ¿el yo real de ustedes, no, el analógico, es muy distinto de lo que ustedes muestran en el online? No, yo el mío no tanto. No. ¿Vos no tanto, no tanto? No, 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 no. Bastante bien ahí, ¿eh? Trato de que se parezca. Bastante bien. Dedican bastante tiempo a ver cómo postean, que la foto, que el texto, van bien. Un mensaje a lo mejor uno podría escribirlo en 10 minutos, le lleva como una horita. No, Migue, no, ya lo sabemos. Yo un poquito más, yo creo que sí. A mí me gusta, claro, me gusta que reconozcan el tema. No, yo tiro ahí, con errores incluidos, además. Muy bien. Ahora, ustedes cuando quieren darse la idea de quién es alguien, ¿no? Van y se meten en el perfil online para tratar de poder etiquetarlo un poco, ¿sabes qué onda? Lo primero que hago. Muy bien. O no, decí vos. Pero depende en lo laboral un poco más que en lo personal. Pero sí, pero sí, siempre hay un stalkeo. Hay un stalkeo. Muy bien. Bueno, quiero decir que va dando que se han desinhibido gracias online. Otra cosa, esto es la minimización de la autoridad. Ustedes a la gente, cuando le escriben a alguien online, sea un político, una actriz famosa, un científico, ¿no? ¿Las redes han llegado a que ustedes la escriban de tú a tú, mientras que se lo cruzan en la calle y lo tratan de usted? Sí, 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 me pasó. Sí, porque no usás el estimado, tal vez, ni el... Y aparte, como que... Señora, señora. ¿Cómo te va? No hay una reacción de carta, por ejemplo, formal. Claro, eso es lo que sucede. Que si hay en el mail, en online, es como que las autoridades, esas cosas desaparecen. Y uno le habla de un tú a tú, le escribís a cualquiera, te metes en el perfil de cualquiera, dejas cualquier mensaje. Capaz que si te lo cruza físicamente acá en el canal, es como, ¿cómo le va a usted? Sí, 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 sí. Pero con el mail no pasa, pasa más con las redes sociales, puede ser. Con el mail seguimos haciendo más estilo carta. Sí, bueno, el mail está por desaparecer, les quiero decir. ¿Usan mucho mail ustedes? Sí. El mail está por desaparecer. Incluso también está por desaparecer. Es como un orden el mail que, no sé, tal vez, no es tan invasivo, me parece, como las redes sociales. Sí, puede ser, pero cada vez menos, existen cada vez más plataformas, que ya voy a empezar a traer algunas, donde la gente se comunica de una manera más dinámica y rápida que el mail, ¿no? El mail como que ya empieza a... Bueno, les quiero decir que, a ver, tenemos uno, dos, tres, ambos tienen efecto de desinhibición online. ¡Opa! Bien. Bueno, no son exactamente... ¿Es bueno o es malo eso, profe? Bueno, depende como todo el poder. Es la realidad. Es la realidad, hay que ver si lo usan para el bien y para el mal. Entonces, ahora vamos a ir... ¿De qué lado del equipo estamos? Vamos a ver de qué lado del mundo digital de la fauna están ustedes, ¿de acuerdo? ¿Querés que te tenga yo el cartel para que de paso, por favor? El primer personaje que esté capaz que lo conoce todo el mundo. Sí. El troll. ¿Le suena? Sí, claro. Sí, pero para quienes no lo conocen es... Bueno, ¿el troll? ¿Quién es el troll? El troll es el personaje que le gusta meterse online a desvirtuar cualquier comunicación. Bien. ¿No? Descontextualizarla. ¿Para qué? Pudrirla. Pudrirla. Pero una persona que es un poco cínica, sarcástica, le gusta meter el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Este es el troll, están por todos lados. Sí, claro, obviamente. Pero no es troll, el troll por lo general... Granja de trolls. Claro, pero hay granjas de troll. Sí. O mejor dicho, vamos a ir ahí. Los trolls por lo general lo que buscan es llamar la atención. Bien. ¿De acuerdo? Se meten tal vez en un posteo de una persona cualquiera y allí hacen lío. El objetivo del troll es llamar la atención, ¿no? Y va a hacer todo lo necesario para hacerse ver a dónde va. ¿De acuerdo? Ahora, el hater. Este lo conocemos también. Sí, es bravo ese. Este es distinto. ¿Por qué es distinto el hater? Porque el hater es una persona que va y deja mensajes de odio, de enojo, de mala onda, ¿no? Sí. Entonces, este se mete con las ideas, este generalmente se mete más con las personas. ¿Me siguen? Bien. Ataca términos personales. Es un nivel más agresivo el del hater que el del troll. Este se mete más con las ideas y pincha. Claro. Es cínico, sarcástico, molesta. Está buena la diferencia, ¿eh? Y el hater en realidad va a título personal. Muchas veces los haters son personas que auténticamente creen algo, pero son medio fanáticos. Bien. Y ese fanatismo, cuando lo vuelcan en las redes, los vuelve un hater. Bien. Entonces, atacan a cualquier empresa, figura pública, individuo, simplemente porque lo que vos crees no es lo que él cree y la única forma de dialogar con vos es desde la agresión. Sí, complicados. ¿Está? Son complicados los dos, pero es importante entender que el troll busca llamar la atención y este busca descargar esa emoción. Bien. ¿Estamos? Claro la diferencia. Bueno, este no lo conocen, el flamer. Pero tiene algo de incendio. Claro, flamer en inglés es fuego, llama, ¿de acuerdo? El flamer es una palabra que muchos no lo conocen, pero es la gente que le gusta incendiar conversaciones. Bien. Pero sin ningún, no buscas llamar la atención, sino que le gusta ver cómo la gente se pelea entre sí. ¿Está? Mientras el troll busca, acá estoy yo, miren qué locuas que soy, qué inteligente el comentario. El flamer entra a los lugares. Que te lleva y trae. Sí, incendiar. Vamos a incendiar. Es como que hackeas un espacio, vamos a hackear este espacio. Ah, claro. Vamos a prender los fuegos, ¿de acuerdo? Sí. Acá viene lo de las granjas que hablaba recién, Miguel. Sí. Los bots. ¿Qué son los bots? Es la inteligencia artificial, software aplicado a hacer comentario. Garpado, generalmente. Muchos trolls. Los bots, sí. Los bots no son ni buenos ni malos, lo que pasa es que generalmente los usan para el mal. Claro. Depende del uso que le dé. Es inteligencia artificial, un software que produce los mensajes como si fuesen... Así terminó Terminator. Ojo con los bots. Pero fíjate, los bots, lo que decía recién Miguel, es cierto, existen granjas que se llaman granjas de clics, que son espacios muy grandes, muchas computadoras donde hay no solamente bots, están los que se llaman los ciberbots. Ese no lo conozco. Ah, mitad humano, mitad... Claro. Que hay gente que labura de esto haciendo clic como troll, como hater, con distintos roles, pero también tienen inteligencia artificial. Son cuentas que combinan como que es masivo. Vuelvo a una cosa que dijiste. ¿Hay gente que trabaja, chicas, de esto? Existen. ¿Qué, pero para ti, alguien te paga para que vos entres y hagas esto o una acción de troll o una acción de bots? Sí, porque el algoritmo se puede hackear. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hackear el algoritmo? Las redes, las plataformas funcionan en determinada forma, qué contenido va primero, segundo. Una vez que vos entendés cómo funciona eso, podés forzar el sistema con muchos clics, con muchos comentarios para que vaya... Por ejemplo, un posteo de un político o una política que de repente hay un montón de mensajes halagándola... Sí, o de una marca. ¿Eso va por ahí? Todo eso. Marcas, personas... También marcas, claro. Claro. Bueno, hay a los que les interesa... No compremos a esta marca, por ejemplo. Googleenlo, Estonia es uno de los países que más granja de clics tienen. Y ya encontraron la fórmula. ¿Saben cuál es la fórmula para que funcione todo esto? No. Mientras más original es el contenido más raro, la gente cuando lo ve dice, che, esto lo tengo que compartir. Más me impacta. Más me impacta. Es decir, esa mentira es más fácil. Por eso se realiza tan rápido... Nos gusta el morbo, nos gusta esa cosa media... Ese tipo de cosas. Va a ser el primero que cuenta esto. Y danle esas granjas. Después venimos con el faker, que esto también genera dinero. La granja genera dinero. Esto también. El faker, ¿saben lo que es? Es como Pinocho. Es mentiroso. Es mentiroso. ¿Vieron la fake news? Sí. Bueno, los fakers son gente que genera cuentas falsas. Me hago pasar por la Mona Jiménez. Sumo muchos seguidores y después yo vendo esa cuenta con todos esos seguidores y a alguien le cambia el nombre y le pone mi marca, que es la casita de Andrea. Estos son los fakers. Crean cuentas falsas con fines de ese tipo. ¿Cómo te das cuenta que hay un faker? Ah, es muy difícil de ser un faker. Pero sí les digo lo siguiente. Fíjense, en Instagram sí. La persona tiene 10.000 seguidores y después sus posteos tienen pocos likes. Sí. Pocos me gusta. Si no hay una relación entre... Le siguen 10 millones de personas y tiene 15 likes. Como... Como a... No, no lo voy a decir. Hay mucha gente que hace eso. ¡Ojo! Lo hemos visto, pero no lo voy a decir. Es que es una cosa. Si te agarran, perdés la cuenta. ¡Apa! Si no te agarran, tenés muchos seguidores y se dice de siempre, capital social es capital económico. Claro. Entonces mucha gente trata de construir capital social en las redes sociales, en las redes. Claro. Para luego compartirlo. O sea, que está un poco inflado a veces todo eso que... Está bastante inflado. Es el faker. Mentiroso, Pinocho. Ojo, ¿eh? ¿Vamos con los dos últimos? Sí. ¿Tres cosas nuevas para que... Este es el floder. Es el no... Este hay mucho en WhatsApp. Es la gente que todo el tiempo está compartiendo cosas, cosas, pero de poca interés. La cadena. ¿Vieron que a veces hay gente que publica tanto que te arte y te da ganas de dejar de ser amigo y no puede porque es tu mamá? O es tu papá, o tu abuelo, o tu primo. Esos son los flores. El floder tiene que ver con inundación. Te inundan de contenido. Tira, tira, tira. Y este también te inunda. Ah, este. Pero este te inunda comercialmente. Este es el que te... Muchos influencers hoy son spammers. Sí. ¿Qué hacen? ¿Vos entran a sus redes como... Cansador. Venden, 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 venden. Bueno, se vuelven en spammers. Entonces, este lo hace de bueno, ni que tiene tiempo libre, pero te harta con cosas, con floder. Y este es el spammers. Sí. Y acá estoy yo, que soy una stalker. Todo lo googleo y lo busco, que este personaje es el más conocido para todos. Sí, sí. Y que tiene verbo el stalkear que decíamos recién. Stalkear, que lo usamos un montón. Bueno, lo último. Y es el último examen que les hago a ustedes. Tengo tres preguntas. Tres preguntas, bien. Vamos a ver si pasan o no pasan. ¿De acuerdo? A ver. La primera es, ¿cómo sobrevivir a la fauna digital del mar? Va la primera pregunta. A un troll, hater, ¿le contestamos o no le contestamos? Yo sí le contestaría. ¿Coti sí? No le contesto. No le contesto. Punto para Miguel. No, te ignoro. Te ignoro. Muy bien, alumno Miguel. Morderse la lengua o los dedos. ¿Por qué? Pero bien, respetuosamente no se le puede contestar. No, porque ¿qué están buscando? ¿Qué busco un troll que les dije? Que le contestes. Llamar la atención. Si vos le contestas, entraste en el juego de él. ¿Para qué va a incendiarte una red? ¿Para qué te va a escribir? Pero tampoco lo eliminamos. No, 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 no. ¿Lo ignorás? ¿No les ha ignorado un novio alguna vez y te pone más loco todavía? Bueno, es lo mismo. Ignorarlo totalmente. Listo, aprendido. Esa es la primera. ¿Aprendida? Sí. Si le contestas, entras en el juego de él. Nada, les corto dos dedos. Ellos tienen más herramientas para sacarte de quicio. Es que se enoja, pierde, decía mi mamá. En redes sí, lo ignora. Ahora, si no podés ignorarlo, ¿no? Le contestas seriamente o le metes humor. No, yo seriamente. Coti, seriamente. Humor. Yo vengo para mí. Humor, hay que reír. Para mí. Punto para mí. Es la que pierde. No, ¿por qué? Porque no significa ser maleducado cuando uno le pone humor, pero la creatividad o tomarlo un poco, no tomarlo como serio al comentario. Estamos hablando no de un comentario de crítica, sino un comentario de troll o de hater, ¿me siguen? Pero aparte siempre con humor podés siempre acomodarlo un poco. Es como, te contesto porque no me pude morder los dedos para no tipear, pero al mismo tiempo te doy la relevancia que tenés. Porque si le contestás serio, le das mucha entidad a eso. Y ahí crecen. Claro. Crecen todos. Y la última. A ver. Ya no puedo ganar acá. Bueno, pero a lo mejor si le adivinas, empatas. Dóle dos puntos a la tercera. Mira, hago grouping con la chica yo. Está bien. Está solo, Miguel, esto. No, no, no pasa nada. La tercera es, si no te fusionen ninguna de las otras cosas, podés avisarle a Mark. ¿Quién es Mark? Mark Zuckerberg. Muy bien. Punto para mí. ¿Puedes hacer primero corte? Dos. Dos puntos. ¿Se le puede avisar a Mark? Se le puede avisar. A ver. Cada vez más. ¿Lo vamos a buchonear a ese troll? Hay que buchonearlo. Bloquear. Y cuando uno bloquea, poner la condición. Porque hay gente que se pasa. Y si se pasa, bloquear. Hay gente que ya va a un nivel que uno lo puede hacer en tu espacio. El troll está bien, claro. A un nivel muy alto. ¿Por qué digo esto? Porque las redes sociales cada vez tienen más la obligación de darte herramientas. ¿Has bloqueado a alguien? La verdad. No, yo no. ¿No? Sí, he bloqueado a alguien. Pero no me pasó encontrarme con un troll. Claro. Pero muy interesante esto. Me parece que está buenísimo para ver el comportamiento. Para entenderlo, ¿no? Igual te digo una cosa ahí. Dicen que cuando llegan los trolls y los haters a tu cuenta, llegaste. Ah, si no te odian, no existís. Claro. Cuando tú llegas ese volumen que te escriben ahí, es como... Ay, estoy haciendo bien. Llegaste donde llegaste. Eso dicen. Ladran, Sancho. Sinónimo que estamos cabalgando. Así que, bueno, hay que saberlo. Pero hay que saberlo manejar. Me gusta porque esta herramienta también permite saber manejar cuando llegas a ese punto. Bueno. Muy buena. Muy buena. Semana que viene les traigo la fauna del bien. Ah, me gustó. Vamos por ahí. Ahí me voy a encontrar. Ahí me voy a encontrar. La nota más alta, imagina. La verdad, Plana, estoy muy sorprendida de usted. Y este, yo desde que... Pintaba mal cuando arrancamos. Pintamos que estaba en un globo, digamos, volando. Por eso, por eso me di cuenta que tenía que cambiar yo. Yo le voy a tener que cortar la charla.